Bienvenidos a Leyendas del Mundo. En esta ocasión fuimos a visitar el barrio de Santiago, ubicado en Mérida, Yucatán, México. Donde se ubica la mítica Casa de la Zurita, donde la noche del domingo 22 de agosto de 1999, integrantes de una misma familia oriunda de Villahermosa, ciudad del Carmen y Tapachula, privaron de la vida a la prestamista Elda Zurita y su hija Cintia Zurita. Se dice que la señora era muy severa, y a dos de los integrantes de dicha familia les había quitado propiedades por su adeudo con ella, por lo cual decidieron robarle para recuperar sus pertenencias y llevarse joyas. Al no confesar Elda Zurita fue torturada y privada de la vida, no mucho después su hija Cintia llegó con su novio pero sufrió el mismo destino. Por suerte el novio sobrevivió, por lo cual se pudo capturar a cuatro integrantes. Hasta el día de hoy, la gente que vive cerca o pasa cerca de la casa, asegura escuchar gritos desgarradores salir de ella. Gracias a todos los que apoyan el canal, y a los nuevos también. Somos un canal pequeño pero agradecemos de corazón que hagan crecer este sueño. De parte de Leyendas del Mundo, muchas gracias. Un día me dijeron que vivir solo era fácil. Que lo que sufro todas las noches es paranoia. Que solo estoy nervioso por vivir sin compañía, y que las sombras que me siguen están solo en mi mente, que no debo hacerles caso porque no me pueden hacer nada. Y aunque pudieran temer razón, empiezo a sospechar que es algo peor. Me encuentro cerca de Cauquel Pueblo en Mérida, Yucatán, México, ya que por este rumbo desde hace tiempo se escuchan unos golpes en el monte como si estuvieran talando un árbol. Lo que alarma más a los pobladores es que en este lugar no hay leñadores. Dice la gente que se oye muy fuerte, incluso se escucha como cruje la madera, pero por la mañana cuando van a investigar no hay nada, ningún rastro. Ni un solo árbol con los troncos cortados ni marcas en el piso. Este misterioso sonido se escucha los lunes y jueves por la noche, ya en la madrugada de los martes y viernes. Muchos afirman que podría tratarse de un ente. La Casa La Jardinera es una de las famosas esquinas de Mérida, cerca de la fábrica de Sidra Pino, en el barrio de Santiago. Donde tres víctimas fueron despojadas de su vida el 23 de febrero de 1976. La gente que vivió en esa época cuenta que un carpintero llamado José quitó la vida a martillazos a tres miembros de una familia. Una de ellas la agiotista Eneida Poveda, su esposo el doctor Arcadio Poveda y la hija. José intentó convencer a la agiotista para que le prorrogara una deuda. Pero ella se negó, por lo que él le propinó salvajes golpes con un martillo. Al oír los gritos, la hija y el esposo se acercaron, pero ambos fueron atacados mortalmente por el enloquecido carpintero. La empleada doméstica logró salvar su vida después de que el carpintero intentara arremeter contra ella, logrando pedir auxilio, luego del trágico hecho, los vecinos dicen que se observan sucesos sobrenaturales, pues se ven figuras de personas rondando en las noches dentro de ella.